Bueno amigos, ya estamos en un día más, ya es domingo, amigos pues llegamos justo cuando acaba de tirar un penal argentina, Messi lo metió, se acabó amigos, se acabó, se van a tiempos extras, Argentina, Messi campeón del mundo, amigos. Amigos pues ya nos preparamos un bello y delicioso taquito, miren, carnita, chile verde, aguacate, cebollita, salsita, vámonos para adentro. Bueno amigos, ya estamos en un día más, ya es domingo y ahorita en unos minutos juega México, así que pues vamos a ir a ver el partido, fuimos tíos y pues más personas, entonces vamos camino para allá, para allá, ya es tarde, el partido es a las 8, son las 8 con 4, entonces vámonos de una vez porque ya es tarde, vámonos. Amigos pues llegamos justo cuando acaba de tirar un penal argentina, Messi lo metió, entonces pues a ver qué tal, miren, aquí está atrás la... Mmm, este es más rico, huevo. ¡Huevo! 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 Gol, gol, gol Amigos pues ya pasó el primer tiempo Va ganando Argentina 2 a 0 Y la neta se ve como que Francia No trae mucho para dar el día de hoy Pero pues vamos a ver si hacen algún cambio en el medio tiempo Ya va a empezar ahorita el segundo tiempo A ver que tal Bueno amigos ya va a empezar el segundo tiempo Bueno ya empezó A ver que pedo A ver si pasa algo Francia Porque se ve bastante flotito Uy Dale 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 No 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 Continuamos amigos El tío libre de México también ¿Cómo se llama el bato que yo tío? Chávez Chávez Ayúdame Chávez Googleando ¿Quién es Chávez? Chávez Y el Martino le dijo ¿Vos escuchaban que nos haces gritar cuando es un boxeador? ¿Tú sabes qué? Penal de Francia amigos Penal de Francia amigos Penal de Francia amigos Penal de Francia amigos Oye si siento Si vamos a pasar Hola Hola el balón de oro por la asistencia ¡Gol de Francia, amigos! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué golazo, eh! ¡Gol! ¡Despertaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Despertaron todo! ¡Ese leí! ¡No mames! ¡Gol de Francia, amigos! ¡Empataron! ¡2-2, amigos! ¿Minuto qué? ¡81! ¡Bestia, amigos! ¡A nueve minutos es el que se acaba el partido, eh! ¡Hasta Luis García despertó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, fue Mbappé! ¡Ya valió queso, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya valió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues, no! ¡Vieron alzados, entonces, no! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, tío! ¡Ponle al Iván! ¿Por qué aplaudes o qué? ¡Ponle al Iván! ¡Oye, hasta Martinole y Luis García despertaron! ¡No, no, no! ¡Por pasarte a este fallado! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué, tío! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Por pasarte! ¡Por pasarte! ¡Por pasarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, ya quedan 5 minutos de los militos de compensación. Y si no se define, pues, se van a tiempo gestos. A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién, Mbappé? ¡Sí! ¡Ay, bien! ¡Uy, Ululis! ¡Ay! ¡Uy, Ululis! ¡Uy, Ululis! ¡Uy, Ululis! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ya, ahí va Argentino, ahí está el le voy a poner! ¡Ay! ¡Uy, Ululis! ¡Ya, ya, ya, ya! cuájale, cuájale 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 ponte los tlacosones ahí ahí hubiera estado bien ahí hubiera estado bien ahí 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 no manches que va a donna pasó c etcetera hu 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 lata pavo, lata pavo il da p advice no hay nadie Se acabo amigos, se acabo, se van a tiempos extras, se van a tiempos extras, continuemos. Venga, comiencen los tiempos extras amigos, vamos a ver qué show. Venga tu madre, va a mirar y aún así, y aún así se recuperó. No, no, no. ¡Vale! ¡Vale! ¡No ames! Valeo Acabo el primer tiempo extra, amigos Quedan 15 minutos Si no hacen nada, valeo que eso A penales Segundo tiempo extra, amigos Venga, quedan... 14 minutos Hace un minuto que empezó Vamos a darle ¡No ames! ¡No ames! La sacó de la portería ¡Gol! ¡Gol! Lo marcaron como gol ¿Quién entró? ¿Entró? No, según yo no entró Fue gol Lo marcaron gol Gol de Argentina, amigos Ah, sí, está anulado ¿Eh? Está anulado ¿Qué no? A ver No, 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 está bien, está habilitado Ahí es muy bueno ¿Ahí? ¡Ah, sí! Sí, está adentro, está adentro Sí, está muy dentro A ver ¡Sí! ¡No, sí, sí! En media portería Sí, sí, a huevo Sí, sí, a huevo ¡No mames! ¡Woo! ¿Eh? Me... creo que sí Sí, 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 Messi ¡Messi! ¡Messi! Oye, se empató, ¿verdad? Se empató ahí, la bota de oro Porque también Messi y Mbappé Los dos que están jugando en equipos contrarios Están compitiendo la bota de oro O sea, el que metió más goles en... En todo el torneo Y pues están empatados, amigos Con siete goles ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Quedan cinco! ¡Quedan cinco! ¡Cuatro y medio! ¡Cuatro y medio! ¡Penal! 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 ¡Penal para Francia! ¡Qué salsa! ¡Qué buena finale! ¡Penal! ¡Gol! ¡No, verde! Amigos, quedan tres minutos, quedan tres minutos para que se acabe el partido y si no, se van a penales. Ahí, ahí. ¿Cómo es? ¡Mexi! ¡Dásela a Messi! ¡Va, va, va! ¡Dásela a Messi! Yo no lo toqué, ¡dásela a Messi! Tú no sabes jugar, ¿verdad? Tío, esquina de Argentina, amigos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Casi ya metí a pagar la silla! ¡No, mamá! ¡Tres minutos ya llegaron de compensación, amigos! ¡Tres minutos! ¡Falta! ¡Falta! ¡Puedo ayudar! ¡iggeredadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad la gente anda enterada ya se acabo la caen pa fe de puta la ultima la ultima ultima y nos vamos uy Mbappé es Marona, es Messi, es Mbappé se acabo amigos, se van a penales ya no es el primer penal amigos de Mbappé a ver vamos a ver que pega casi la falla casi la falla venga tu madre Messi venga ay 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 la fallo se la tapo gol gol va ganando Argentina amigos por conteo de penales va ganando Argentina asi que pues vamos a ver que pasa va 2 a 3 2 a 3 van los penales ah no 2 a 1 2 a 1 nooo la fallo amigos va 2 a 1 no 2 a 1 no 2 a 1 no 3 no mames si pa'tam la que pasa la metio la metió y falla de callar la vallos de esa una La metió, amigos. Ganaron, amigos. Argentina, Messi, campeón del mundo, amigos. Continuamos. A ver, amigos, pues, ya va a empezar la premiación. Ahí está la Copa del Mundo. Queremos ver a Messi levantarla. Ahora sí, amigos, estoy en el momento donde van a premiar a Argentina. Van a levantar la Copa, que voy a mantener, sí, obviamente. La primera ocasión que se prendaba en la Copa del Mundo. La primera ocasión que se prendaba en la Copa del Mundo. Se levantaba en la Copa del Mundo y se van a venir a la Copa del Mundo para celebrarla y adoptarla. Ahí está, poco a poco, acercándose a la Copa, que no esquiva. La Copa del Mundo y se van a venir a la Copa del Mundo. En Argentina, cuando se van a venir a la Copa del Mundo, se van a venir a la Copa del Mundo. Oye, oye, y me sigue, ¿no? La de mi que no, bueno, esa es la fotografía, el radio leí, ¿no? Así es. Ahí está. Ahí está. Me parece que el colegio es todo muy difícil. Señoras y señores, se los saben que ustedes desean un tiempo en estas direcciones, que sean muy importantes de vida, fíjense que se les da muy felices en el estudio de esos videos, los seres de la cancha también, y así quedó la premiación, amigos. Continuamos. Amigos, pues, ya nos retiramos ahí del restaurante donde vimos el partido y vamos ahí a la casa a hacer una carnita asada, y tendríamos en las compras de la carnita asada, entonces, ahorita nos vemos. Amigos, ya llegamos a Lampeto. Amigos, ya hace rato que llegamos, estamos aquí cotorreando, esperando que, que, pues, esté listo el carbón para la, la carnita asada. Aquí andamos echándonos unas cervecitas a gusto. Sin decir la marca. Sin decir la marca, que, por cierto, patrocinamos, ¿no? Amstel, por favor. Gracias. ¡Hasta un poco de agua! Ese man, se me ha quedado un poco de agua, y para el agua, la otra encima, y por favor... y por favor. Aquí a mi primo le vas a hablar de una manera diferente, como yo lo hago, pero ellos van a unas tomitas chile, así que como lo hacen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, pues ya nos preparamos un bello y delicioso taquito, miren. Ay, carnita, chile verde, aguacate, cebollita, salsita. Y vámonos para adentro. Amigos, pues aquí voy a terminar este video, muchas gracias por verlo completo. Si les gustó, dejen su manita arriba, suscríbanse al canal si no están suscritos, activen esa campanita de notificaciones y comentenme qué otro tipo de contenido les gustaría ver y cómo vieron ustedes la final del mundial este que acaba de pasar. Yo me voy a despedirnos sin antes recordarles que me pueden seguir en todas las redes sociales como XLAVLAV, XLAVLAV en todas las redes sociales, síganme por ahí. Hacemos contenido en todas y cada una de ellas, así que gracias por haberme acompañado. Recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos, bye bye, adiós.